Un día salí de mi rancho y me fui pa'l otro lado Salí por necesidad, yo estaba bien amolado Pero me tope unos compas, de los que están bien pesados Me tocó pasar con ellos, pasamos por el río Bravo Empezaron a estudiarme y hasta pleito me buscaron Pero a todos los madrie, ¿por qué no he sido dejado? Al conocer mi valor, me apodaron el bragado Llevaban un maletín de dólares bien forrado Iban a entregarlo al jefe, planeaban abrir mercado Trabajarás con nosotros, ganarás mucho dinero Cuando sea tiempo de lluvias, regresarás a tu pueblo Ya no cosecharás más, vas a sembrar de lo bueno Ande compadre César, saque el perico y tráigase las cervezas En una troca del año Llegué a mi pueblo adorado Empecé a contratar gente Como lo habíamos planeado Y en menos de dos semanas Ya estaba todo sembrado El mundo da muchas vueltas Ahora soy hombre de bienes Hace años no tenía nada Los que tenían ya no tienen Los que de mí se burlaban Ahora de mí se mantienen Ahora son los ricos pobres Los que para mí trabajan Los que de mí se burlaban Hoy conmigo se la rajan Para ellos yo soy el jefe Y como me ven me tratan